Muy buenas a todos y a todas, cabecitas, que tal estáis, bienvenidos a todos y a todas al canal de Gabi Donde ya sabéis que la variedad está al gusto, y madre mía que explosión de energía, que explosión de aquí Estoy a tope, no, 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 lo digo, estoy a tope, estoy a, pero super a tope Porque como ya ves, no estoy malo, es que no me lo creo, ni yo mismo me lo creo que no esté en la punetera cama Hay medio muerto, ¿no? Pero ya estamos aquí, cabeza, papi Gabi, ya está aquí, papi Gabi ha llegado En el día de hoy os traigo un vídeo muy, muy, muy épico, es uno de estos vídeos que está siempre en todas las comunidades De videojuegos, de lo que sea, ¿vale? Está en todos lados, está en todos lados Es uno de estos vídeos que para cada juego hay uno, ya sea Dragon Ball, ya sea Pokémon o ya sea Venten, por ejemplo ¿No? Entonces digo, ¿por qué no hacerlo con el Natsuma Eleven? La verdad es que me puse a trabajar, me puse a darle cana, me puse a hacerlo Y luego, por curiosidad, me metí en Youtube Y yo lo habían hecho, y yo, ah, bueno, bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada Entonces digo, bueno, pues si ya alguien lo ha hecho, pues vídeo reacción al vídeo Y... ya está, y pondré el canal en la descripción Y no le vamos a quitar el trabajo a otra persona La verdad es que me dio bastante pena porque ya llevaba el 50% de vídeo Y digo, pues bueno, para que no vayan diciendo, como siempre suelen decir Es que está copiado, es que no tiene su originalidad Y el vídeo del día de hoy trata sobre la evolución de los videojuegos de Natsuma Eleven Y creo que va a ser un vídeo bastante interesante Creo que va a ser un vídeo muy chulo Que os puede molar Y que ahora mismo viene a la fuente por el simple hecho de que habrán salido las últimas imágenes De lo que es el juego de Natsuma Eleven de Keicho Padre Por lo tanto, vamos a ver cómo ha sido la evolución de los videojuegos de Natsuma Eleven A lo largo de los años Cada vez que salga un juego, hablaré sobre mi experiencia sobre este juego En resumidas cuentas Y bueno, pues iremos analizando un poco cómo ha sido la evolución de la saga de Natsuma Eleven En el mundo de los videojuegos y de las consolas Así que chicos, chicas, espero que os guste muchísimo este vídeo Yo me callo ya, estoy muy emocionado Por lo tanto, dejad vuestro like No olvidéis suscribiros Y let's go Aquí tenemos 6 vídeos, vale En cuestión, que vamos a ver en el día de hoy Que se llama Natsuma Eleven Evolution, vale Estos vídeos suelen ser bastante populares Me refiero, estos vídeos, por ejemplo, se han hecho con Dragon Boy Se han hecho con, bueno, pues con las sagas de videojuegos más famosas, ¿no? Para ver el cambio que ha habido de un videojuego antiguo al más actual Para que me entendáis Entonces, vamos a ver el vídeo de cómo ha sido la evolución de Natsuma Eleven Y en cada juego haremos una pequeña pausa para daros mi pequeña impresión Ojo Ojo la entro, eh Mejor que la mía, ¿o qué? Ah, obviamente 2008, para DS, pues tenemos el Inazuma Eleven El Inazuma Eleven es el primero de todos El más mítico y que la verdad para mí es el que me introdujo a lo que es esta gran saga de videojuegos Y la verdad es que para mí es el más top Sin lugar a dudas, el Inazuma Eleven de DS, yo no sé si esto lo he contado alguna vez Ha sido el juego que para mí, eh, más me ha marcado Porque fue el primero que jugué Obviamente Hay mucha gente, por ejemplo, que empezó con el de DS o con el Go, ¿vale? Pero yo empecé con el de DS una vez que me fui al pueblo Y la verdad es que nunca había... Sabía de la serie, sabía que existía Pero nunca había tenido contacto con el videojuego Por lo tanto, conocí a la serie, no me llamaba la atención Pero a raíz de jugar al videojuego Fue cuando conocí Inazuma Eleven de verdad Cuando me enganché Y a raíz de ahí empecé a hacer vídeos Empecé a hacer más vídeos de más juegos Y hasta el día de hoy Hostia, ya lo tonto han pasado 4 años 5 casi, hostia puta El Inazuma Eleven 2 No os miento si este es el juego al que más se lo has le echado Y yo creo que la mayoría de las personas Porque Inazuma Eleven 2 Es el juego más bruto que he conocido de esa época Es increíble lo completo que es este puñetero juego Para mí es impresionante O sea, no os miento si tengo ahí Mis 400 horacas ahí dándole plomo al Inazuma Eleven 2 A mí me parece más completo bajo mi punto de vista En cuanto más me ha llenado Porque es un juego que en cuanto a historia Está bastante guay Yo creo que la historia es bastante guay Pero Al hacer un juego tan completo como es Inazuma Eleven 2 Yo creo que va a ser muy difícil a día de hoy Y bueno, pues la cantidad de horas que le puede llegar a echar este juego También son mortales Inazuma Eleven 2 La verdad es que me ha marcado muchísimo Y yo creo que muchísima gente aquí en los comentarios Que lo pondrán seguro dirán lo mismo Que Inazuma Eleven 2 es el que más horas le han echado con diferencia Porque es que era increíble lo largo que podía ser este juego A la vez que es divertido Inazuma Eleven 3 O sea, el juego que marcaría también una época en cuanto a calidad gráfica Yo no sé que este juego ya era también cosa más seria Y iba a ser el juego que pondría final a la saga de Inazuma Eleven Y sinceramente El juego de Mundial para mí De los tres de la saga Para mí ha sido el más influyente Para mí A mí me ha molado muchísimo Inazuma Eleven 3 Me pasé rayos celestes en su día Y luego me pasé al ogro Y nos lo pasamos en directo Cuando hicimos la maratón Inazuma A mí me ha encantado Lo podéis disfrutar en el canal El ogro sí que verá que me moló más Porque sí que no tiene una diferencia de calidad muy top No sé si era por la consola que usaba Pero el juego de Mundial El poder moverte por todas las ciudades De todas las selecciones El poder moverte de forma más libre por la isla Lyokos A mí me gustó especialmente Y sobre todo vivir la historia en primera persona De Mark Evan con David Seban Toda la trama que hay Vivirla en primera persona en el videojuego Pues sinceramente Inazuma Eleven 3 Para mí ha sido el mejor de los tres El que más me ha gustado Y el que más me ha flipado Sinceramente Pasamos a la nueva generación Pasamos a Inazuma Eleven Go Pasamos a un juego que Bueno, que salió hoy día de mi cumpleaños El 13 de junio de 2012 2013 fue aquí si no me equivoco Y bueno, pues un juego que sinceramente Iba a marcar una época En Inazuma Eleven Es un juego que iba a marcar una época Tanto para bien como para mai Pero que sinceramente no es un mal juego Lo que sí es que para mí no es el mejor De la saga De hecho, yo si lo tengo que poner en un top Lo pongo en el top de los peores En cuanto a calidad gráfica El juego es la polla En cuanto a calidad gráfica El juego es increíble En cuanto a historia En Inazuma Eleven Go A mí me parece bastante buena Pero sí que me verdad Que la calidad de los partidos Aquí en Inazuma Eleven Go Para mí es un poquito lamentable Los partidos son muy lentos Y el hecho de tener que llevar al jugador Todo el rato a un punto concreto Llevar el balón a un punto concreto A mí eso me mataba Sinceramente Me hacía perder muchísimo tiempo Y los partidos eran muy lentos La primera vez que lo probé Me moló bastante Porque el juego está muy bien Pero no sé yo qué deciros Para mí no está en mi top 3 Ni mucho menos de favoritos Y ahora llega Inazuma Eleven Striker El favorito del canal La saga favorita del canal Vamos, aquí la que hemos podido disfrutar Sinceramente La saga Inazuma Eleven Striker Es una a la que tenemos muchísimo cariño Con la que nos lo hemos pasado Y nos lo pasaremos muy bien Y que bueno Que es un juego que para mí En cuanto a calidad En cuanto a contenido Me parece un juego súper completo Es un juego que se puede disfrutar muchísimo Si es de tu estilo Y si te gusta algo más Que el estilo de taxi Pues yo creo que Inazuma Eleven Striker Es muy top A mí me parece un juego Pues es un rollo más arcade Es un rollo más Pues bueno Para la gente que le guste más FIFA Pre-Evolution En ese estilo de juego Pues le va a gustar mucho Striker Y que además Pues que Si que es verdad Que el modo historia Yo le metería algo más Que el modo historia que hay No me parece muy completo Y bueno Pues como ya sabéis Este juego le ha faltado Por lo que le ha faltado En los nantes Inazuma Eleven Striker 2012 X Train Este juego Es otro juego Que se sacó en Japón Que nunca llegó a España Solo llegó el Striker Pero que este juego Lo que contenía Era de Inazuma Eleven Go Si no me equivoco A diferencia del Striker Era un juego Pues que a lo mejor Como una especie De remasterización Para que me entendáis Si no estaba mal Pero ahora viene El juego El de la saga Strikers Que es el de Inazuma Eleven Go Strikers 2013 El juego al que le llevamos Dando caña Durante tantísimos años En el canal Y es un juego Que tiene todos los equipos De Inazuma Eleven Go Bueno no todos Me habéis entendido Es un juego Que trae equipos De la saga Inazuma Eleven Y Go Y es un juego Muy completo La verdad En este juego La versión japonesa Si que metieron Online Y la gente Pudo disfrutar Del online Pero como ya sabéis Fue en Japón Es un juego Que nunca ha llegado a España Es un juego Que se memoreó muchísimo Que iba a llegar a España Pero lamentablemente No hemos podido disfrutarlo Aquí en España Por lo tanto Pues bueno Donde si hemos podido disfrutarlo Ha sido en el canal De Gabi Inazuma Eleven Go 2 Kronostom Que deciros de este juego De lo maravilloso Que ha sido Kronostom De la cantidad de gente Que ha llegado a este canal Por Kronostom Y de la maravillosa serie Que nos marcamos De Inazuma Eleven Go 2 Kronostom La verdad Es que no tengo palabras Para describir este juego Porque bajo mi punto de vista Ha sido el juego Yo creo Sinceramente Que ha sido El juego El juego Porque no he visto Juegos más completos Muchísimo tiempo De Inazuma Eleven La historia Se transmite genial Aquí en el juego El postgame del juego Es increíblemente grande Los extras del juego En cuanto a postgame Me parece brutal Y en general Y en general El juego Me parece uno de los juegos Más completos De Inazuma Eleven O sea Tienes muchísimos jugadores Tienes muchísimas cadenas De partidos Y tienes muchísimas vías De escape A la hora de cuando Te aburras de una cosa Pues hacer otra Es una pasada Es una pasada La variedad Que tiene este juego Y yo creo que para mi Es mi juego favorito De todo el 3DS Y esto ya lo sabéis Que lo he comentado Muchísimas veces Y bueno El anime no gusta tanto Pero para mi El juego es brutal Y ahora pues pasaremos A Inazuma Eleven Go Galaxy El famoso Inazuma Eleven Go Galaxy Que no hemos podido Tener en España Pero que la verdad Es que Ya lo hemos podido Disfrutar en el canal Hemos disfrutado En el canal Y sinceramente Yo creo que No es mi favorito ¿Vale? No es mi favorito Pero a mi me parece El juego más completo Y el mejor juego Ya de todo 3DS Otra cosa es que me lo parezca De la saga Go O de Inazuma Eleven Pero no A mi de todos Me parece más completo Y la verdad Es que yo entiendo Que muchísima gente Tenga ganas De que llegue este juego A España Aunque sea muy poco probable Por no decir Que no vaya a venir Es un juego brutal Es un juego Que se habría disfrutado Muchísimo aquí en España Y es un juego Totalmente increíble Y es un juego Que no le falta de nada Es el juego definitivo De Inazuma Eleven Para mi En la saga 3DS Y la verdad Es que Cuenta rabia No haberlo tenido aquí En España Sinceramente Pues da mucha rabia Pues sí La verdad Pero bueno La vida es así de dura No siempre podemos tenerlo todo Si pensamos En Latinoamérica Hay gente que no tiene Ni el Inazuma Eleven Pero bueno Confiramos en que algún día Pues algún día Se saca algún remedio Pero Bajo mi punto de vista Es mejor En Latinoamérica Y todos los que habéis disfrutado De la serie En mi canal Y sabéis por qué Bueno Hostia Hostia Esto sí que ha sido inesperado Aquí tengo que parar el vídeo Porque esto ha sido Totalmente inesperado What the fuck Inazuma Eleven Puzzle Pues no sé qué comentar O sea Conocía este juego Pero no me esperaba Que lo meterían aquí Es un Candy Crush Que tiene animaciones Pues de Inazuma Eleven Como veis Rollo Striker Y que bueno Que da Son importantes El tema de afinidades Como veis Y todo eso Y ahora vamos a pasar A un plasticazo Que es Inazuma Eleven Online Que salió como veis En 2014 Para PC Y que es un juego Que si se llega a optimizar Y que se llegara a sacar De manera mundial Yo creo que habría Triunfado bastante En Japón No pidió mala aceptación Pero claro Y mantener los servidores Costaba muchísimo dinero Para Level 5 Y decidieron cortar El proyecto De Inazuma Eleven Online Y bueno Pues habéis visto Como han ido evolucionando Todos los videojuegos De Inazuma Eleven En cambio gráfico Que han pegado Y vosotros decidireis Si es para peor O para mejor Y Y yo creo que la verdad Es que lo bueno De evolucionar Lo bueno De crecer Es que vas a cometer errores Pero estos errores Te van a ayudar A hacerlo mejor En un futuro Y es lo que os digo Que ahora en 2018 Tenemos Inazuma Eleven De Kexo Fades Y yo creo que Como ya lo llevo diciendo Muchísimo tiempo Y es que va a ser El juego definitivo Es que Level 5 Ha aprendido Muchísimos errores Los ha cometido Los ha corregido Y saben Que es lo que tienen que hacer Para volver a enganchar Al público Han sabido hacerlo Con el anime Chicos Mira lo que están haciendo Con el anime O sea Se les ha ido La flapa De lo épico Que va a ser Pues imaginaros Con el juego O sea Imaginaros Con el puto juego Que va a ser Muertos No veo la hora De que llegue El día de salida Del juego No lo veo Por lo tanto Chicos Chicas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Donde hemos visto Un vídeo curioso Donde hemos visto La evolución De Inazuma Eleven Y donde espero Que os lo hayáis pasado Muy bien Ahora si Me gustaría Que en los comentarios Me pusierais Cuál es vuestro juego Favorito Y cuál es vuestra Opinión De cada juego Inazuma Eleven 1 Inazuma Eleven 2 Inazuma Eleven 3 Todos los de la saga Go Más los Strikers Si habéis tenido La oportunidad De probarlo Por lo tanto Yo me despido En el día de hoy Espero que os lo hayáis Pasado viendo En este ratito Que habéis estado En el canal de Gaby Y deciros Que mañana o pasado Pero muy prontito Voy a anunciaros Cuál va a ser El próximo torneo Que va a ser en Madrid Y también vengo a anunciaros El de Valencia Que van a ser Los dos que tendremos Este mes ¿Vale? Así que como os digo Gracias por estar aquí Un día más Y nos vemos En el próximo vídeo De Inazuma Eleven ¡Hasta la próxima! ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!